Hola, bueno, por aquí andamos ya en la mañanita cortando pues algunas verduras aquí en nuestra hortaliza que en este caso van a ser flor de calabaza, calabazas, tomates, jitomates, cilantro para la receta que voy a prepararles el día de hoy. Vamos a cortar calabacitas frescas y la flor para hacerles una deliciosa sopa de calabaza como ya lo mencioné con su flor y guías, un poco de guías también. Acompáñenme. Por aquí ya tenemos de 15 a 20 flores de calabaza, aquí corté estas porque son más grandes, tiene la calabacita, no se deben de cortar pero esta vez las corté pues las voy a cocinar para que vean la belleza de flores que se dan aquí donde yo vivo. Lo hice por la flor pero también voy a picar la calabacita para meterla a la receta. Entonces lo que vamos aquí a mostrar ahora son los ingredientes que voy a ocupar en esta ocasión. Voy a usar un poco de guías también de calabaza, no tenía muchas ahorita tiernitas la planta por eso corté solo esas. Vamos a usar 4 a 5 calabacitas de este tamaño y como lo mencioné la flor de calabaza son de como 15 a 20 flores, unas son más chicas, otras son más grandes y también tenemos por este lado pues tomate también lo cortamos ahorita, solo que recorto el vídeo para que no esté muy grande pues al parecer no les gusta que esté muy grande pero una de las cosas es que les voy a decir es mi estilo y discúlpenme y pues ojalá que les sea más corto así como lo estoy haciendo ahora y también tenemos por este lado lo que son pues ya picada la mitad de esta cebolla perdón y tengo de 2 a 3 chiles jalapeños cortados en bastoncitos y por este lado también tengo ya el tomate cortado es tomate morado y tomate verde para que le dé más sabor y voy a usar también dos dientes de ajo y también tengo dos elotes voy a usar el grano de dos elotes y ya bueno aquí te muestro como yo limpio lo que es la flor de calabaza yo le quito eso porque tiende a tener como espinitas hay gente que le deja esta parte pero yo se la quito como tú decidas eso ya hacen gustos vamos a hacer así hasta terminar lo que hago yo aquí es cortarlas un poco para que no estén tan grandes y cuando vayas a agarrar la pues la sopa con la cuchara no esté no sea tan grande la flor la cortamos así ahora vamos a pues a abrirlas un poquito aquí de que se despeguen para que se no se queden amontonaditas todas a la hora de ponerlas bueno esto es la flor de calabaza para mí y la calabaza son ingredientes al igual que el elote el cilantro y el ajo son lo que le da sabor a esta receta que es una sopa caldudita de calabaza con su flor pues ya tenemos aquí todos los ingredientes ya picados listos para cocinar a empezar la receta tengo el sartén previamente caliente lo que voy a incorporar ahora es aceite de una a dos cucharaditas del aceite que sea de tu preferencia y yo aquí voy a poner lo primero es la cebolla voy a darle de dos minutos más o menos a tres a que sincronice un poco pongo primero la cebolla porque dura un poquito más para sincronizar que el ajo el ajo lo voy a incorporar después porque es un poquito amargo removemos muy bien que sincronice un poquito ahora agregamos lo que es el ajo son dos ajos picados también todos los ingredientes puedes ponerlos al gusto yo solamente te estoy dando esta cantidad pero acuérdate que dependiendo pues la cantidad también suben los ingredientes de la receta revolvemos bien y aquí nomás lo voy a dejar también de uno a dos minutos y vamos a incorporar ahora lo que es el tomatillo este lo llaman tomatillo mil pero este se hace bien morado cuando ya está bien maduro el un jitomate rojo vamos a incorporar los bien con los demás ingredientes para que sazones muy bien vamos a darle de dos minutos a tres también y regresamos pues ya aquí ya está casi listo como yo lo quiero es así es como yo lo quiero agregué un poquito de consomé de pollo al gusto y ahora incorpore el grano del elote vamos a revolverlo muy bien y vamos a darle también de dos a tres minutos que sazones el elote un poquito y regresamos para mí ya está en el punto ya soltó un poquito de lo que es su jugo el elote y hace ya está bien mezclado con los demás ingredientes ya sincronizó digo al igual que los demás ingredientes ahora incorporó la calabaza la corte en cubitos digo yo chiquito no están ni grandes ni medianos son más o menos un tamaño regular y también incorporó lo que son las guías de la calabaza ponle al gusto y si no te gustan las guías las puedes omitir vamos a revolver bien para que se incorporen bien los ingredientes y ahora aquí yo lo que voy a agregar es agua caliente voy a incorporar la suficiente para que la sopa quede bien caldita y pero igual puedes omitir el agua y poner caldo de pollo pero tiene que ser caliente pues ya aquí ya le incorporó lo que es la flor de calabaza porque sólo le voy a dar de que rompe el hervor dos a tres minutos y ya va a estar lista tapamos y regresamos en dos o tres minutos bueno aquí ya empezó a hervir vamos a dejarle un poquito más que hierva bien dos a tres minutos pero antes le incorporó lo que es el cilantro yo lo piqué pero si no si tú gustas se lo puedes poner pues más grande y vamos a tapar y vamos a regresar tres minutos por aquí ya está lista la sopa ya le dimos su tiempo máximo son 20 a 23 minutos lo que lo que pico todo la cebolla y todo eso los ingredientes cortados y todo para la preparación es 25 minutos lo más ya quedó caldudita a mí así me gusta porque acuérdense que es una sopa tiene que estar caldudita deliciosa huele riquísimo vamos a servirla para demostrar cómo acompañarla con otros ingredientes pero ya tenemos por aquí listo lo que es la la sopita antojable ojalá que se animen a prepararla amigos y pues aquí vamos a agregar al gusto un poquito más de cilantro y si gustas puedes ponerle también chile verde picado yo no tengo en este momento serrano es el que me gusta ponerle pero no lo voy a poner pero si gusta lo puedes incorporar para que se va más rica y tenga más sabor también aguacate lo puedes picar yo aquí no me estoy decorando que lo puedes acompañar con aguacate y el queso fresco o el queso que sea de tu preferencia agrégale al gusto todos los acompañantes al gusto la verdad que se me antoja ya se le recomiendo que la preparen y pues como digo yo siempre amigos familia de la vista nace el amor ojalá que se animen a preparar esta deliciosa sopa aparte todos los ingredientes los tengo aquí en casa excepto el queso y el aguacate las hortalizas aquí los corte entonces pues es muy económica y deliciosa la verdad que los invito a prepararla y a degustar de esta deliciosa sopa sé que no se van a arrepentir pues ahora sí vamos a mi parte favorita tiene de demasiada flor de calabaza a mí me encanta ojalá que ustedes también la prueben para que vean que es delicioso y ahora pues vamos a probar solo que no quiero que se me caiga vamos a agregar un poquito más de caldito vamos a probar de verdad que es está riquísima un poquito caliente pero deliciosa de verdad amigos que se la recomiendo que la preparen y pues sorprendan a su familia no nomás deben de comer carne sino también está deliciosa sopa vamos a probar una vez más la calabaza la corto de este tamaño para que no se desbarate y no le dejo mucho tiempo como tú vices el tiempo que le deje es para que esté bien está en su punto está macicita deliciosa y pues bueno amigos si les ha gustado este vídeo les pido si me regalan un me gusta y un dedito arriba o como quieran llamarle y pues comenten compartan dejen sus comentarios y pues aquí estamos pues yo cada día trato de recortar más los vídeos para que estén contentos y pues se animen hasta los mirando y si eres nuevo pues bienvenido y a todos saludos y toquen la campanita para todas las notificaciones que esté llegando